y vamos a invitar ahora al gerente general de la editorial 3600 al señor Marcel Ramírez con palabras de circunstancia Gracias, buen día Licenciada Vilma Lanoca, Ministro de Culturas y Turismo Embajador de España en La Paz Señor Ángel Tuesta Querida colega y amiga, representante Santillana, director de Santillana querido amigo escritor Rudy Terceros estimados miembros de la prensa, amigos escritores muy feliz de estar aquí lanzando esta convocatoria editorial 3600 desde la versión anterior nos hacemos cargo de la publicación, la edición y el patrocinio del premio nacional de novela creemos que hemos realizado un buen trabajo la última novela, La guerra de papel, del escritor Osvaldo Calatayú ha tenido un impacto importante en el ámbito literario nacional han habido muchas controversias acerca de la obra pero todo esto no es posible gracias a un equipo que conforma 3600 por los directores de colección, los miembros que trabajan en ella y también debemos recorrer, debemos hacer notar que nosotros somos parte de un continuo debo agradecer y también felicitar la labor realizada por Editorial Santillana a cuya cabeza está Carola Ossia que fue la que entregó los primeros 16 premios este premio es muy importante es el más importante que se otorga en Bolivia son con estas 18 versiones que se van a llevar a cabo y tenemos que felicitar la posibilidad bajo el paraguas del Ministerio de Culturas y varias instituciones que apoyan la posibilidad de que este premio se haga realidad que se vaya desarrollando de una manera continua y hay que impulsar cada uno desde nuestra trinchera para que así sea tenemos que darle continuidad tenemos que de esta manera apoyar al ámbito literario boliviano y nosotros nos circunscribimos en ese proceso porque Editorial 3600 justamente se crea y está en Bolivia para promover la lectura y además destacar y tratar de que autores consolidados tengan un espacio de difusión importante y existan también nuevas plumas literarias en el ámbito nacional me queda solamente felicitar al Ministerio a las empresas Repsol, Entel que nos apoyan para que se haga posible este premio y convocar a todos ustedes a que participen y apoyen este hermoso proyecto gracias, buen día